Y estos saluditos en este video son para Toca Wilma, Elvia Canales, TV, no se como se dice en coreano, ventilador fan, y para Alexander Metro 1867. Ah! Siempre, como siempre me levanto. ¡Ay! Falta poco para que mi bebé salga de mi panza. Tengo que levantar a mis hijos. La alarma no sonó. Vamos a esperar para que suene. ¡Ah! Está a punto de sonar. ¡Ah! Está sonando. Hola, mamá. Hola, mamá. Ahí la alarma sonó muy fuerte. Claro, hija. Hoy es miércoles y tienen que ir a la escuela. Ok. Listo, mamá. Ya abrotamos. Claro, mamá. Estamos listos. Bueno, ¿estamos listos? A la orden, capitán mamá. Bueno, ahora, vamos. Nicha, mini-nicha, mini-nicho, van a la escuela de este miércoles 6 de marzo. Niños, ya hemos llegado. Niños, ya hemos llegado. Hasta en mediodía, niños. Chao, hasta en mediodía. Chao, mamá. Hasta en mediodía. Chao. Hola, niños. Buenos días para todos. Llegaron en este miércoles a la escuela. Bueno, ya es miércoles y hoy tenemos clase de educación física. Amiga, ¿qué dice el profesor? Su, nicha, silencio. Esta vi. Ya va a sonar el timbre. Bueno, ya va a sonar el timbre. Diez de la mañana. Bueno, ya pueden salir al recreo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, amiga, ¿vamos a jugar? Claro que sí, amiga. Juguemos. Ya hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y yo voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No. 12, 13. Si su no, su cisa. Ah, es el timbre. Jugando, jugando en eso Espera, que sono Ah, el timbre Tengo que correr 3, 2, 1, ¡go! Wow, wow, guane No, perdí Sigi, soy la mejor amiga de todas Y yo soy la hermana menor de mi hermana mayor Ya, ay Ah, el timbre Valentina ¿Qué? Ah Ah Hola alumnos, ahora volví Ahora es miércoles 6 de marzo Y vamos a hablar de catequesis Bueno, escribir Alumnos, hasta mañana Hijos, ya llegamos Hijos, ya llegamos Y si lo que pasa es que tengo duda No sé, acá la enfermedad Pero las otras Tendría que tratar de que se pasen bien Porque le decimos Y mi novia, ¿qué está haciendo? Voy a subir a ver qué hace Amor, ¿qué estás haciendo? Estamos en casa, amor No hice nada Ah, ya lo sé Las 5 de la tarde Su papá se va Amor Nos vemos mañana Nos vemos mañana, amor Claro Nos vemos mañana Vamos a dormir Buenas noches Buenas noches, hijos Buenas noches Buenas noches, mamá Buenas noches, mamá Ya me voy a dormir Buenas noches Buenas noches Buenas noches